Se enamora Andy ¿Y cómo se llama tu canal? ¿Losalmando28? ¿Te mataban a cada rato? ¿Losalmando28? Tengo minisita Voy, voy, voy Yo también Un palom, palom, palom Güey, este va a toque Uf Ah, güey, está bien tocado, güey Está bien tocado, güey Bueno, bueno, bueno Bueno, güey, el otro está tocado El otro está tocado El otro está tocado Pero madre mía, este tío Hijo de tu puta madre Hola, hola, güey Déjame el otro, que sea el otro Uf, una novia Una novia Dame una Ay, este pendejo Dame balas de escopeta Dame una que novia Mejame el otro Jot임 ¿Material? ¿Este tiene el otro? ¿Qué? ¿Ahora tengo 10? ¡Gracias! ¿Eh? ¡Quién está ahí, güey! ¡Ahí hubo, Kriata! ¿Te lo compraste? Voy por la fogatilla que estaba acá Mira lo que me compré yo, mira Mira lo que me compré Sí, está bien perro, güey ¿Es exclusivo? ¡Hala, hala, hala! ¡Ven, tengo que... ¡Ven, tengo que... Y no los editas Hay otro allá Que no sé qué hace ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Buenísima! ¿Qué mapa, güey? ¿A qué mapa? No sé Yo voy a luchar a este No, güey, me lo renté Vamos, ven, vamos Sobre el cofre Túneles, ahí como dos casitas Me hace falta piedra Pero aquí estoy Y que nos revienten, güey Venga, tu madre ¿Cómo llegaron hasta allá? Ah, no, que hay otros ¿32, eh? ¡Uf! Al otro le bajé 32 ¡No, no, 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 no! te quedan en el estilo con tu con tu vida ven 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 lo va a reír buenísima déjame esa escopeta ¿tienes la posición? ¿ya me escuchas bien? ¿ya me escuchas bien? es que si le subo todo y me revienta al puto tiempano no me gusta esto no me gusta esto a mi no 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 hay que revientarlo no 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 A ver, una poción Están peleando con otro Espérate Deja que estén listos 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 Deja que estén listos